Hola, buenos días. Mi nombre es Parma Díaz. Quiero agradecerle primero a la delegación que nos dé la oportunidad de contaros un poco qué es lo que hacemos en los grupos, que muchas veces no se conoce. Y voy a contaros lo que hacemos en el grupo de sistemas interactivos, también conocido como Laboratorio DEI. Nuestro objetivo fundamental, puesto que somos un grupo de investigación del Departamento de Informática, es el desarrollo de tecnología, de tecnología interactiva. Esto significa que desarrollamos software, pero a veces también tenemos que definir la arquitectura de interacción, con lo cual a veces también tenemos aquí que estar con el destornillador y montando cosas, que es una parte bastante importante de nuestro trabajo. Pero una característica fundamental del grupo es que nosotros no desarrollamos por desarrollar, sino que tenemos una fuerte preocupación por desarrollar para personas que realizan actividades. Con lo cual, todo nuestro trabajo siempre se centra en lo que Engelbart decía, que era aumentar las capacidades del ser humano, ya sea como individuo o como miembro de algún tipo de grupo, grupo formal o grupo informal. Esto hace que tengamos que aplicar métodos que no son, a lo mejor, muy habituales y que no son los que habéis visto a lo largo de vuestros estudios, como puedan ser técnicas de codiseño o de diseño participativo, y sobre todo que no desarrollemos por el ego de hacer un producto en un tiempo determinado, sino por el objetivo de conseguir algo que pueda ser de utilidad a alguien en una determinada situación. Y esa situación puede ser de muchos tipos, desde trabajar, estudiar, divertirse o hacer lo que cada uno haga. Bueno, estos somos nosotros, por si no nos conocéis. Algunos de nosotros os hemos dado clase, bien aquí o bien en Colmenarejo, que veo que también hay algunos alumnos del otro campus. Y es un grupo formado fundamentalmente por gente relativamente joven, como ocurre en todo el departamento de informática, por otro lado. Nuestra investigación, aunque se centra en lo que he dicho antes, en lo que se denominaría HCI, básicamente se estructura en cuatro bloques, que son en los que más nos enfocamos, y que están interrelacionados entre sí. Nunca un proyecto de investigación cae solo en una de las líneas, sino que tiene más de una o de otra, pero suelen estar bastante relacionadas, que son la interacción, la visualización, el aprendizaje y la colaboración. Como estamos en un entorno muy de investigación aplicada, tenemos una serie de dominios en los que hemos trabajado más habitualmente, lo cual no significa que en determinados momentos no nos movamos a otros dominios. Pero en los que más hemos trabajado, estos cuatro líneas fundamentales, son en los que aparecen en el otro lado, que sería, por un lado, ingeniería de la web, que sería desarrollo de aplicaciones del tipo de ingeniería del software, pero aplicada al diseño de web. Gestión de emergencias y crisis, porque llevamos desde el año 2000 colaborando con la Dirección General de Protección Civil y Emergencias. También enseñanza y aprendizaje, puesto que estamos en la universidad, una de nuestras motivaciones fundamentales es ver cómo se puede aprender mejor. También hemos trabajado bastante en salas de control y de monetarización y operación en distintos entornos, incluidos, por ejemplo, la red eléctrica. Y finalmente, y no menos importante, porque nos permite también establecer contacto con un mundo completamente distinto, hemos trabajado también en museos y patrimonio cultural, que es un entorno en el que se pueden hacer muchos tipos de aplicaciones interactivas. Voy a revisar rápidamente, porque tenemos poco tiempo, y voy a intentar ser fiel a lo que nos han dicho y no consumirlo todo, pues voy a revisar un poco las cuatro líneas a grosso modo. En interacción, cuando hablamos de interacción, lo que intentamos siempre es intentar entender cuáles son las diversas tareas que se van a hacer en un dominio, quién va a hacer las tareas, que pueden ser distintos tipos de personas con distintos roles y con distintas capacidades, y en qué sitio se van a hacer las tareas, porque en función de todo eso tendremos que definir una arquitectura de interacción distinta y que sea efectiva. Algunas áreas en las que trabajamos, pues obviamente son ya no los sistemas de escritorio normales, sino interfaces ya post-Win, más allá de lo que hemos visto. Perdón, pero el tiempo pasa factura. Más allá de lo que podamos ver a lo mejor cuando damos las clases, y tangibles en las que puedo interactuar con objetos que están aumentados con determinadas capacidades, por supuesto en entornos multiplataforma e inteligentes que me dan algún tipo de soporte adaptativo a aquello que yo voy necesitando, y en computación ubicua. Tengo algunos ejemplos de proyectos en los que hemos estado trabajando. Esta primera transparencia, que no se ve muy bien, trata de representar un poco lo que he dicho antes cuando decía que teníamos que hacer hardware y software, porque teníamos que definir al final, para cada tarea, una ecología de interacción. Ver quiénes son los agentes que participan, que siempre son seres humanos, pero no siempre con las mismas responsabilidades ni necesidades de acceso y manipulación a la información. Además, esos humanos realizan unas tareas que pueden ser de distinto tipo, pueden ser individuales, pueden ser cooperativas, pueden ser colaborativas, pueden ser competitivas, y a su vez están en un sitio físico. Tienen unos dispositivos, es cierto, pero también están en un sitio, y a veces ese sitio determina el tipo de dispositivo que podemos utilizar. Aquí tenemos una pantalla grande, pero si estuviéramos en un despacho estaríamos viendo esto mismo sobre el portátil, con lo cual el espacio físico también condiciona. Definir esta ecología de interacción es parte de lo que solemos hacer, determinar qué dispositivos se van a utilizar, en qué momento, qué acciones se van a desarrollar sobre cada dispositivo y cómo se intercomunican los distintos dispositivos entre sí. Dentro del mismo tema de interacción, hemos trabajado también en temas de accesibilidad. Este es un ejemplo que es AINERES, que es un sistema de notificación de alertas y de rutas de emergencia accesible, que me da la información de distintas maneras. Bien en texto, para que me lo lea mi teléfono, bien como una imagen de realidad aumentada o bien como imágenes continuas. Otro ejemplo que tenemos, y que en este caso hace énfasis en otra parte importante del grupo, que es el desarrollo de tecnologías de bajo coste, algo que cada vez va a ser más importante, es TESIS, que es un dispositivo muy barato que me permite convertir cualquier superficie en una mesa tangible, de forma que no necesito gastarme 6.000 euros en comprar una mesa interactiva, sino que con mucho dinero puedo llevarme la mesa interactiva a cualquier sitio y desplegarla. Y otro ejemplo de interacción es la interacción con grandes superficies en espacios públicos. ¿Cómo puedo mostrar información en espacios públicos y que la gente pueda llevarse información o aportar información? En este caso se utilizan grandes displays y móviles. Y finalmente tenemos otro ejemplo de interacción, en este caso con los ojos, para navegar. Con lo cual podéis ver que hacemos distintos tipos de interacciones para distintos tipos de problemas. En relación con la visualización, visualización significa mostrar datos complejos de manera que puedan entenderse. Básicamente es eso. Entonces normalmente lo que hemos trabajado es en visualización multiplataforma, qué ocurre cuando esos datos complejos se ven en distintas plataformas, qué ocurre cuando se ven colaborativamente y tengo que hacer distintas vistas de la información y que todas ellas tengan sentidos. Y cómo hago que esa visualización mejore la toma de decisiones. Cómo hago que las personas entiendan qué es lo que está ocurriendo, cómo puede evolucionar la situación y qué ocurriría si ellos realizan algún tipo de acción. Algunos ejemplos bastante rápidos es visualización de redes semánticas en grandes espacios. Cómo puedo mostrar la información y plegarla para que sea comprensible. Otro ejemplo es aplicado a ingeniería de la web, es cómo puedo mostrar cómo trabajo con mis requisitos y las relaciones que hay entre los requisitos de contribución y complementación. Y también otro ejemplo es el caso de las salas de control para redes eléctricas, en las que vemos cómo podemos ofrecer a un operador la posibilidad de monitorizar y controlar la red de manera que sea consciente de lo que está sucediendo en cada momento. Dentro de la cuarta línea, que sería la colaboración, está totalmente relacionada con las anteriores, pero en este caso en lo que más nos fijamos es cómo trabaja la gente de forma conjunta. Cómo toman decisiones colaborativamente, qué protocolos siguen, si esas decisiones se toman puntualmente o en el tiempo, cómo pueden cooperar entre sí distintos organismos o agencias, cómo podemos promover participación ciudadana para que se tomen decisiones y también cómo podemos utilizar las redes sociales en este entorno. Dentro de los ejemplos de colaboración, tenemos todos los sistemas que se han desarrollado para la Dirección General de Protección Civil y Emergencias, incluyendo ARCE y SIGAME, que son los dos sistemas que se utilizan para cooperación internacional y cooperación nacional. Sistemas también para integrar la red de voluntarios a radioaficionados dentro de lo que sería la gestión de emergencias oficial. Otro ejemplo es la IR Wines, que es lo que tenemos aquí, que es una forma de facilitar que los ciudadanos podamos crear historias sobre desastres y crisis y las podamos compartir, de forma que con eso creemos un cierto capital social que explotar para mejorar la capacidad de nuestras comunidades para reaccionar ante emergencias. O este último ejemplo, que procede de un proyecto que está ahora mismo en marcha, que es para planificación colaborativa en el tiempo. Y finalmente, en cuanto a aprendizaje, como dije antes, como estamos aquí, nos interesa bastante ver cómo podemos buscar y cómo podemos entender cómo la gente aprende para mejorarlo, hacer posible mediado por tecnología, puesto que no somos pedagogos. Algunas áreas en las que hemos trabajado son aprendizaje formal y no formal, el aprendizaje formal es el que hacéis vosotros, el no formal consiste en que uno aprende pero ni tiene diploma, ni se hace en la universidad, ni en un centro, ni nada, sino que uno aprende porque quiere aprender, entonces tiene que estar muy motivado. También en aprendizaje contextualizado y social, el aprendizaje es contextualizado cuando uno va al sitio donde se producen las cosas y aprende, y social ya sabéis lo que es. Hemos trabajado también en temas de cómo se diseña la instrucción y luego en la aplicación de distintas tecnologías interactivas, entre ellas las que habéis visto antes, como pueda ser multimedia, juegos, realidad virtual o realidad aumentada en estos procesos. Y rápidamente, algunos de los proyectos, pues uno de los últimos es ALF, que es un sistema para mejorar las clases, en el que utilizamos gafas de realidad virtual y las personas que atienden a esa charla o a esa clase, a través de un móvil, van dando feedback al ponente para que sepa si la charla va bien o va mal. Otro ejemplo son juegos sociales para niños, que pueden parecer una interfaz muy sencilla, pero lo que tiene detrás es un complejo modelo pedagógico y un proceso de codiseño que permite hacer juegos sociales para aprender a reaccionar ante emergencias. Bueno, este caso es un caso de interfaces tangibles, que es similar al anterior, es también para emergencias, pero utilizan objetos físicos combinados con un ordenador y esto que es más tradicional, que es aprendizaje en móviles, que procede de un proyecto europeo. Ya finalizando, también, como tenemos ese interés por las personas, participamos en un máster que comenzará el año que viene, que se llama Digital Living, Creatividad e Innovación en el Mundo Digital, y que el objetivo fundamental es estudiar horizontalmente el impacto de la tecnología y ser capaz de crear sistemas que se imbriquen en su entorno sociotecnológico, básicamente porque entendemos los condicionantes y las contribuciones de esos sistemas a nivel individual y social. Y, bueno, estas son algunas de las características y la página web, por si estáis interesados. Como yo creo que ya me he pasado el tiempo, voy a ir rápidamente a deciros que he intentado contaros muy rápidamente lo que hacemos, estamos en la web y estamos también en el laboratorio, donde os hemos conocido, no solo por nuestra investigación, sino por nuestros potlucks, en los que la gente prepara su comida y es francamente buena. Con lo cual, muchas gracias de nuevo por vuestra asistencia y vuestro interés y para cualquier cosa que queráis, estamos en el laboratorio. Gracias. 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 Bien, buenos días a todos. La principal línea de investigación que caracteriza al grupo es el intento de construir aplicaciones que ejecuten de forma muy rápida o el intento de construir también sistemas que permitan que las aplicaciones se ejecuten de forma muy rápida. ¿De acuerdo? Fundamentalmente supercomputadores, es decir, computadores que están formados por miles de procesadores y que trabajan de forma coordinada para resolver problemas muy complejos. ¿De acuerdo? Esa es fundamentalmente la línea que caracteriza al grupo. Aparte trabajamos en, como veis ahí, en el procesamiento de grandes cantidades de información en redes de sensores inalámbricas, que luego os contaré más adelante en qué consisten, y también en sistemas de tiempo real y en simulación de sistemas y entornos industriales. Dentro de la computación de altas prestaciones, fundamentalmente distinguimos dos campos o dos áreas. Uno es lo que se denomina computación de altas prestaciones, que lo que intenta es construir sistemas y aplicaciones que ejecuten de forma muy rápida. Y otros son sistemas de entrada-salida o sistemas de almacenamiento de altas prestaciones, que lo que buscan es el acceso a los ficheros, el acceso a la información de forma muy rápida. ¿De acuerdo? Entonces, dentro de la primera parte, hemos trabajado y trabajamos mucho en una interfaz de paso de mensajes, que es una interfaz estándar, que es MPI, que aquellos que ya habéis hecho arquitectura de computadores ya lo conoceréis. Entonces, esta es la interfaz de paso de mensajes que se utiliza fundamentalmente para construir aplicaciones paralelas para supercomputadores. Entonces, hay muchas implementaciones de esta interfaz de paso de mensajes y nosotros hemos, bueno, hecho alguna implementación que fundamentalmente lo que conseguía o lo que buscaba era intercambiar los mensajes entre los procesos que forman la aplicación paralela de forma muy rápida, mediante técnicas de compresión. Hemos hecho, basado en la herramienta anterior, otras optimizaciones, que lo que buscan es comprimir los mensajes de forma dinámica en función de cuál es el comportamiento de la aplicación y actualmente estamos trabajando en ver cómo podemos distribuir los procesos de una aplicación paralela en tiempo de ejecución entre los diferentes procesadores de forma que la aplicación se ejecute de forma muy rápida. Esa es la idea. En cuanto a, bueno, como os dije, buscamos no solo construir sistemas que permitan que las aplicaciones se ejecuten de forma muy rápida, sino que también lo que hacemos es ayudar a que determinadas aplicaciones se ejecuten de forma muy rápida. Entonces, últimamente hemos estado trabajando con el grupo de bioingeniería de aquí de la universidad en optimizar determinadas aplicaciones que tienen fundamentalmente, como veis ahí, para la reconstrucción de tomografías e imágenes a través de rayos X mediante el uso de interfaz de tarjetas gráficas. Entonces, con tarjetas gráficas podemos acelerar la construcción de todas estas imágenes. En cuanto a los sistemas que buscan acceder a la información, a los datos y a los ficheros de forma muy rápida, hemos desarrollado varios sistemas de ficheros. El primero que veis ahí es un sistema que lo que intenta es, a partir de servidores de datos que ya existen, que ofrecen un protocolo estándar como puede ser HTTP, FTP, NFS. Lo que intentan es construir un sistema de almacenamiento de más grande capacidad y que ofrezcan unas prestaciones mucho mejores que los servidores de datos de los que parten. ¿De acuerdo? También hemos desarrollado un sistema de ficheros paralelo para entornos Windows. Un sistema de ficheros que está especialmente pensado para entornos cluster. Y en el área de los supercomputadores desarrollamos un sistema que estaba basado en múltiples niveles de caché y que permitía mejorar el acceso a los datos. Y esto en concreto lo probamos y se puso en funcionamiento en el supercomputador BlueJean que tiene IBM. Como experiencia obtenida de todos estos sistemas reales y puesto que cada vez es más difícil trabajar en supercomputadores porque disponer un supercomputador no es nada trivial, lo que hemos desarrollado es un simulador bastante detallado que permite simular el funcionamiento de determinadas infraestructuras que nos podamos inventar. Ese simulador es el que veis ahí, sin CAM. Y actualmente lo estamos evolucionando para simular no solo infraestructuras típicas sino también entornos cloud en los que tanto el almacenamiento como el procesamiento se ofrecen como servicio. ¿De acuerdo? En cuanto al procesamiento de grandes cantidades de datos, estamos trabajando actualmente en el desarrollo de una aplicación que lo que intenta es ver cómo se propagan determinadas enfermedades infecciosas a través de la recogida de gran cantidad de datos provenientes por ejemplo de la circulación, de la contaminación de una determinada zona, de cómo son las condiciones medioambientales, de las redes sociales y a partir de toda esa información intentar ver cómo esas enfermedades infecciosas se pueden propagar en una determinada población. También hemos desarrollado un sistema que lo que permite es mejorar la distribución de contenidos en internet. ¿De acuerdo? Y en los vídeos, todo tipo de información que se puede distribuir en internet, lo hemos hecho con este sistema que lo que intenta es combinar por una parte los clásicos sistemas peer-to-peer de distribución de contenidos con los grandes centros de datos donde se almacenan toda esa información como por ejemplo los centros de datos que ofrece Google, Amazon, etc. Es un sistema híbrido que combina los dos tipos de sistemas para conseguir una distribución de contenidos más eficientes en internet. En cuanto a las redes de sensores inalámbricos, una red de sensores inalámbricos no es más que una red compuesta por unos dispositivos muy pequeños que son sensores que permiten obtener información del entorno y esa información la transmiten a otros sensores a través de señales de radio de forma inalámbrica. Entonces nuestra primera aplicación que hicimos para este tipo de plataformas consistió en la automatización o la monitorización de un viñedo. ¿De acuerdo? Entonces la idea era ver cuáles eran las condiciones en las que se encontraban las uvas para obtener una mejor producción. ¿De acuerdo? A raíz de esta aplicación, como nos dimos cuenta de que era muy complicado desarrollar aplicaciones para redes de sensores, lo que hicimos fue un entorno de programación que lo que permite es construir aplicaciones con independencia de cuál sea el sistema operativo que está instalado en el sensor y de cuál sea la arquitectura que tiene ese sensor. De forma que, bueno, pues esto lo que permite es construir aplicaciones de forma mucho más rápida y mejorar el proceso de desarrollar aplicaciones para este tipo de entornos. Como os digo, es un entorno de programación que permite independizarnos de qué tipo de sensor concreto tenemos en un momento determinado. Y actualmente lo que estamos trabajando es en ver técnicas que permiten, bueno, fundamentalmente técnicas de ahorro de energía y basadas en energía solar con el objetivo de aumentar la vida de los sensores, puesto que uno de los principales problemas que tienen estos sensores es que están alimentados con una pequeña batería. La batería se gasta y en cuanto se gasta pues el sensor deja de ser útil. Entonces con estas pequeñas celdas solares lo que intentamos es alargar la vida o conseguir incluso que estos sensores puedan funcionar de forma ininterrumpida. Y en cuanto a sistemas de tiempo real y simulación de sistemas industriales, actualmente estamos trabajando en dos aplicaciones para DIF, para el gestor de infraestructuras ferroviarias de España. Entonces en la primera lo que intentamos es ayudar al diseño de grandes infraestructuras ferroviarias de tal forma que la aplicación lo que permite, entre otras cosas, es calcular y diseñar, por ejemplo, infraestructuras de este tipo. Este tipo es, por lo que habéis visto en muchas estaciones, un pórtico del que cuelgan las catenarias que alimentan la electricidad por la que necesitan los trenes para circular. Entonces esta herramienta lo que hace es ofrecer un diseño optimizado de forma que permite calcular de forma automática cuál es el pórtico que nos hace falta, qué tipo de poste, qué tipo de estructuras nos hacen falta para que aguante las determinadas condiciones que van a ocurrir en explotación. Es decir, aguante la carga que puede producirse por efecto de las nevadas, el viento, etc. Y relacionado con esto estamos haciendo un sistema también para DIF que permite simular el consumo de energía en una determinada infraestructura ferroviaria con el objetivo de optimizar ese consumo de energía y ver hasta cuándo podemos aumentar la capacidad de trenes de forma que no se degrade la instalación. Entonces, como veis, trabajamos en muchas cosas, pero fundamentalmente, como os digo y como resumen de todo esto, nuestra idea fundamental es ayudar a construir sistemas que permitan que las aplicaciones se ejecuten de forma muy rápida. Este es quizá el resumen de nuestro grupo de investigación. ¿De acuerdo? Nada, muchas gracias. Muchas gracias al profesor Félix García. Vamos a presentar ahora al grupo COSEC, el profesor Arturo Rivagorda. Será el que suponga que hacen un grupo de investigación. Y bueno, os recuerdo que desde las aplicaciones móviles podéis, desde el evento, podéis ir tuiteando la charla y ver qué os parece. ¿Vale? 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 Buenos días. Gracias. Primero quería felicitar a los organizadores porque la verdad es que es una iniciativa que me parece que es magnífica y yo únicamente espero que tenga continuidad, que no sea de estas cosas que se idean en nuestro país y que muchas veces se celebra una primera edición y ya no vuelve a celebrarse. Se me parece que es muy interesante y por tanto después de licitarles espero que cojan el testigo el año que viene otros y sigan con ello. El grupo que represento es el grupo de investigación en seguridad de las tecnologías de información, lo llamamos COSEC, que está constituido por 13 profesores, la mayor parte de ellos doctores y varios becarios de investigación. Lo que voy a hacer va a ser exponer tres de los proyectos en los que estamos trabajando. Trabajamos en más proyectos pero no hay tiempo. Espero desde luego no consumir más de lo que estaba teóricamente asignado para mí y nada más que voy a tratar tres de ellos. El primero de ellos tiene que ver con investigación en redes vehiculares y evidencias electrónicas. Bueno, las redes vehiculares, las Manet, son vehículos ad hoc network, o sea, redes de vehículos ad hoc. Ad hoc porque no son estables, porque son efímeras, porque los vehículos pasan, salvo que estén en un atasco y se pasen ahí una hora, pues los vehículos están continuamente circulando y están comunicados con unos cuantos que están alrededor pero un instante después están comunicados con otros. Son un caso particular de las redes Manet, que son redes ad hoc móviles y son un caso particular porque a diferencia de las redes ad hoc móviles, que son más estables, estas tienen las características que las distingue. Por ejemplo, las comunicaciones son más efímeras. Imagínense que se cruzan dos coches a 120 por la autopista, pues son 240 kilómetros en total la velocidad y, por tanto, eso tiene requisitos especiales respecto a la comunicación. También puede ocurrir que haya una acumulación de nodos, de coches, en el caso de un atasco, de modo que es un caso especial singular de las redes Manet. Las redes Manet son muy importantes a la hora de esto que se está denominando y ahora mismo tiene mucho interés y hay una investigación muy pujante en ello, que son los sistemas inteligentes de transporte. Es un tema en el que la Unión Europea apuesta, también en Norteamérica, en el que se está trabajando mucho y las redes Manet son importantes en ellas. En las redes Manet, pues hay, por un lado, equipos instalados en los vehículos que se comunican entre sí y, por otro lado, también hay comunicación con una infraestructura que está o bien en las carreteras o bien en las carreteras o bien también puede ser vía satélite. En cualquier caso, la comunicación es permanente y eso, entre otras cosas, pues permite mejorar el tráfico y facilitar la conducción, quizás en una etapa e incluso la conducción automática sin intervención de las personas. Esto presenta varios problemas respecto de seguridad, que es lo que nosotros tratamos. Un primer problema que es la privacidad porque los vehículos están identificados mediante un identificativo que no es visible, que no es visible, pero que cuando están transmitiendo ese identificativo va allí y, si es identificativo, no se cambia con frecuencia, lo cual tiene muchos problemas, pues permitiría que alguien pudiese monitorizar ese vehículo, como el vehículo habitualmente se asocia a un conductor, por tanto, podría sacar rastros, podría sacar el comportamiento de ese conductor a través de los sitios por donde va. Un segundo problema también de seguridad es el problema de la autenticación. Naturalmente, las señales que emite el vehículo tienen que estar autenticados, de modo que si el vehículo trata de engañar, se sepa cuál es el vehículo que está engañando. En el mismo orden hay también un problema de veracidad de la información. Naturalmente, si el vehículo transmite una información de que la carretera está atascada, que nadie se meta en esa carretera porque el atasco es muy importante, los vehículos van a evitarla, y si esa información es fraudulenta, el vehículo en particular, este, pues va a ir muy cómodo porque va a ir solo por la carretera. Pero, claro, está engañando a todos los demás, de modo que también hay que garantizar que la información sea veraz. Y, finalmente, también hay que, bueno, por lo mismo hay que evitar el no repudio, es decir, que un vehículo que emite una información después alegre que no ha sido él, y también es importante la inmediatez de estas comunicaciones. Bueno, a partir de ahí, pues hay un proyecto, que es el proyecto E-SAFE, que es el, pues yo diría que es el segundo proyecto que tenemos en temas vehiculares, ya hicimos uno anteriormente, también financiado, con fondos públicos, como este de aquí, pero era otra cosa distinta, era la certificación de la localización, y en este caso, pues lo que hemos tratado es de abordar esos problemas anteriores, pues con una información segura, proporcionando información segura al conductor, creando evidencias, creando pruebas que sean presentables, caso de que, del comportamiento de un vehículo, caso de que en un momento dado ocurra algún incidente, por ejemplo, un accidente, que pueda llegar a los tribunales, tener pruebas de cómo se han desarrollado, de cómo ha sido el entorno del accidente, pruebas obtenidas del propio vehículo y de los vehículos que van alrededor. Y un tema que yo creo que ha sido el que, incluso ha salido en alguna red social, a propósito de cierta divulgación del proyecto este, pues es el tema de las denuncias, no es que tratemos de hacer que nos multen más, sino que, como consecuencia de esto, desde luego se puede garantizar, podemos, al revés, yo diría más bien que se puede, puede ser interesante para la autodefensa, y en cualquier caso hay una cosa que siempre estos sistemas van a permitir y tratamos de que se haga con toda seguridad, que es una notificación inmediata. Todos los expertos en tráfico dicen que uno de los problemas cuando se sanciona es que la sanción se recibe al cabo de los tres meses en casa y al cabo de los tres meses nadie se acuerda de lo que ha pasado, ni de dónde estaba, ni nada. Las sanciones tienen que ser inmediatas, de modo que si efectivamente hay una sanción, pues es muy importante que se reciba de forma, como digo, automática. Bueno, este es un poco el, esto es muy por encima los trabajos que estamos haciendo, el proyecto todavía no ha terminado, y el responsable directo y el que ha llevado directamente el proyecto, pues está aquí, ahí sentado, José María Fuentes, y cualquier pregunta después, pues se lo podéis comentar ahí. Otro tema que estamos llevando a cabo, pues es el tema de seguridad, otro aspecto de investigación, he dicho que son tres, este es el segundo, es seguridad en RFID y seguridad en implantes médicos, en dispositivos médicos implantables. En el tema de los RFID, pues como todos sabemos, es algo que está cada vez más presente, por ejemplo, ya los pasaportes, bueno, aquí es la tarjeta esta Oyster, muy famosa, de Londres, pero hoy en día ya también en Madrid tenemos la tarjeta joven que va con dispositivos RFID, y dispositivos para el pago automático, esto se está extendiendo mucho, pero en Japón esto ya es algo habitual, de modo que estos son dispositivos, bueno, por supuesto también en ropa, los comercios empiezan a, en ropa en particular, empiezan a poner en vez de un dispositivo que suena la alarma, pues es un dispositivo RFID, pero todo esto tiene problemas graves de privacidad que ya han sido contemplados por la Unión Europea, que en algún documento oficial ha alertado acerca de los problemas que para la privacidad puede suponer el RFID. Esta imagen de aquí es una imagen muy popular en este ambiente, y es, pues como se ve ahí, una persona que dentro de unos años va tan contenta, lleva dispositivos RFID por todos los lados, porque no se los han quitado, de modo que lleva dispositivos en la peluca, y se puede saber que lleva una peluca, y se puede saber que lee el capital, el dinero que lleva, e incluso que tiene aquí 30 ítems de lencería, y además tiene aquí una cadera que se lo han implantado. Bueno, esto es un problema muy importante para la privacidad y, por lo tanto, para la seguridad, y es uno de los temas que hemos estado tratando, el conseguir compensar estos problemas. Y como consecuencia de este proyecto, pues más recientemente estamos empezando este otro, que trata de dotar de seguridad los dispositivos médicos implantables. Son muchos, marcapasos, bombas de insulina, neurostimuladores. En la actualidad estos dispositivos se empiezan a monitorizar a distancia, de modo que a distancia el médico puede controlar lo que hace, y es más, puede dar órdenes al dispositivo. Lo que ocurre es que no solamente no hay garantía de la confidencialidad de la información, sino tampoco de que efectivamente el médico, que es el autorizado, está manejando a distancia ese dispositivo, de modo que podría ocurrir que maliciosamente alguien hiciese a distancia, y no hay modo de, ahora mismo, ahora mismo con estos dispositivos, no hay modo de evitarlo, podría hacer que alguien a distancia, pues mandase un impulso de insulina en un momento dado en el que el paciente no lo necesita, que desde luego podría tener efectos nefastos, o que incluso pusiese el marcapasos a actuar como si se estuviese produciendo un ataque. El dotar de seguridad a esta monitorización a distancia de los dispositivos médicos implantables es un tema que es muy importante, y como digo, en el que estamos empezando. Es un poco consecuencia de los RFID. Y ya el tercer y último proyecto en el que quiero detenerme un poquito, pues es la protección ante amenazas internas. Esto ya es más clásico, más clásico de temas de seguridad. Lo que, aunque es más clásico, hay un aspecto un poco novedoso, que es la protección ante las amenazas internas. Habitualmente, en seguridad, siempre nos hemos preocupado por amenazas externas, por lo que alguien puede hacer desde fuera, pues que nos pueda tirar nuestro servidor web, o que pueda obtener nuestras credenciales de acceso a un programa o a un ordenador o a un servicio, o que pueda usar ilegítimamente servicios nuestros. Y para eso, pues ya tenemos muchos mecanismos. Funcionarán mejor o peor, pero tenemos mecanismos muy convencionales, ya convencionales a día de hoy. Aquí lo que se trata ahora es de hacer lo mismo, pero con las amenazas internas. Las principales amenazas a un sistema de información son de dentro. Son de dentro del sistema, no de gente que ataque, aunque la gente que ataca es la que sale en los periódicos. Los hackers. Pero en realidad el problema es principalmente dentro. Y lo que estamos tratando, pues es de dotar a esto de seguridad. Por ejemplo, por ser muy sintéticos, el robo de información. El robo de información es algo que está hoy a la orden del día. Es muy fácil para un empleado desleal sacar fraudulentamente información de la empresa. Es un problema que hasta ahora solamente se han preocupado los servicios de inteligencia para ellos mismos o los servicios de seguridad, la seguridad de los estados, por la fuga de información de dentro, pero ahora mismo empieza también a afectar mucho las empresas que están muy preocupadas con este tipo de cosas. Por ejemplo, como digo, por centrarme nada más que en una y ser muy rápido, el robo de información. Entonces, lo que estamos trabajando también dentro de un proyecto de investigación es en la prevención de fugas y en las técnicas forenses en vivo de los equipos informáticos. Aquí hay problemas que nos encontramos. Primero, hay que identificar la información sensible para ver si la información sale. Eso es problema porque los algoritmos de detección de esas informaciones son cerrados. Y entonces, bueno, ¿qué detectamos? ¿Una información que quiere salir que dice secreto? Eso es muy fácil, claro está, si alguien quiere sacar una información que en el documento aparece secreto lo podemos parar. O si dice, por decir algo muy en boga, si dice contabilidad B, sobres, pues tal, naturalmente también lo podemos parar. Pero bueno, como eso no se hace en el ordenador, pues no tenemos ningún problema. Pero sí hay muchas cosas que son muy, muy importantes. Aquí. El asunto es que el empleado desleal podría hacer cambios y entonces borrar eso de secreto y por otra palabra, en el documento que va a sacar, eso es complicado de detectar. Otro problema que tenemos, que lo tratamos tangencialmente porque no es nuestro problema, es el tema de si la empresa puede espiar lo que hacen los empleados. El tema está ya bastante resuelto. Hay incluso recientes sentencias del Tribunal Supremo unificando doctrina porque había tribunales distintos e inferiores que habían sentenciado el mismo hecho de forma distinta. Hay ya una sentencia, hay dos sentencias de unificación de doctrina del Supremo, con lo cual parece que está el tema bastante claro por ahora. Pero de todo modo, sigue habiendo, como siempre, sus aristas. Otro problema es si el individuo saque información utilizando técnicas singularmente de esta granografía, es decir, ocultando un documento en otro, de modo que oculta un documento en una foto del grupo de compañeros. ¿Cómo se detecta que esa foto lleva dentro de sí, lleva el documento? No se ve, ves la foto y la ves exactamente igual. Claro, han utilizado técnicas de la granografía. Y un problema muy actual es eso que dentro de poco todo el mundo vamos a hablar, porque en los últimos meses está hablando muchísimo, que es el BYOD, el Bring Your Audit Device, es decir, la tendencia de las empresas a permitir que los empleados utilicen sus propios dispositivos. Pero eso tiene muchos problemas porque la empresa no puede establecer en esos teléfonos móviles, en esas tabletas, los mismos sistemas de seguridad que en los dispositivos que compra la empresa. Estos problemas con terminales móviles y smartphones son muy grandes. Bueno, aquí solamente ya dos imágenes para terminar. La situación es que Alice quiere pasar a Bob información interna de la empresa, se supone que aquí está el bueno que intenta parar todo eso y bueno, lo que estamos haciendo pues es investigar el uso de algoritmos de protección que sean más eficientes que los que hay ahora, bueno, más eficientes, más que resulten mejor. También prever vectores de fuga no convencionales como pueden ser, por ejemplo, los móviles. Y por último, la última investigación, la última transparencia, pues dentro de esto hay que identificar la información y también un trabajo de detección de empleados maliciosos y luego mecanismos para evitar que la información se ofusque. Como he dicho antes, mecanismos para evitar que la información se estenografía. Y por mi parte, pues nada más, creo que me he ajustado a los diez minutos que hayamos quedado. cualquier cuestión, pues me la preguntan y les dirijo a la persona que ha hecho la investigación. Algunos otros trabajos de investigación, otro trabajo en particular, lo van a ver en un taller, que es el tema que está llevando aquí otra profesora del grupo, Lorena González, acerca de la privacidad en redes sociales. Las redes sociales y su privacidad, como saben, es un problema muy preocupante y es un tema en el que también estamos trabajando y luego habrá un taller un día de estos, no sé si hoy o mañana, que lo llevará Lorena. Bueno, pues nada, muchas gracias y que les sea útil.